Línea de Tiempo, Libro del Año Algunos dicen que la ansiedad es un exceso de futuro, la depresión un exceso de pasado y el estrés un exceso de presente. Ahora imaginemos a una persona con estas tres cosas, con estos tres excesos. Y hoy pues queremos hablarte principalmente de dos de estas situaciones. La ansiedad y la depresión. Estos son problemas más comunes de lo que nosotros podemos imaginar. En los grandes centros urbanos una de cada tres personas padece ansiedad. Y por desgracia las actuales condiciones de vida de la gente favorecen estos males y producen una gran dosis de sufrimiento a las personas afligidas y también a sus familiares. Una persona ansiosa sufre de inquietud, angustia, vive abrumada, lo que le dificulta en gran medida que pueda hacer una vida normal. Las preocupaciones más frecuentes son las relaciones interpersonales, el trabajo, la situación económica, la salud y el futuro en general. A menudo, experimenta una ansiedad generalizada y muchas veces, sin razón alguna. ¿Esto tiene solución? Sí. ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos superarla? Pues hay unos breves consejos que vamos a compartir del libro El Poder de la Esperanza. El libro misionero del año 2018. Esto en contexto del Día Mundial de la Juventud Adventista. ¿Cómo prevenir y superar la ansiedad? Habla acerca de tus problemas. Busca a alguien, una persona de confianza con quien conversar y contarle tu situación y esta persona te ayudará. Número dos, relájate, ya que la atención acompaña a todo tipo de ansiedad. Número tres, utiliza técnicas de respiración. Inhala, conserva por cinco segundos el aire. En tu diafragma, en tus pulmones y luego exhala. Practica esto constantemente y te ayudará muchísimo. También puedes comer adecuadamente. Tienes que descansar adecuadamente, ocho horas al día por lo menos. Y consumir por lo menos ocho vasos de agua pura al día también. Esto te ayudará muchísimo. Y también puedes buscar grupos de ayuda. Tienes que desensibilizar sistemáticamente. ¿Qué es esto? Pues este enfoque consiste en el aprendizaje de técnicas de relajación que te ayudan a identificar y afrontar la fuente de la ansiedad. Y las probabilidades de éxito son muy altas. Y el procedimiento, no se diga, es muy rápido. Así que tienes que hacerlo. Pero esto requiere la ayuda de un profesional. Puede ser un psicólogo o en otro caso podría ser un psiquiatra si ya se requiriera de tratamiento médico. Y algo muy importante, el control del pensamiento. Se ha demostrado que es una técnica eficaz y sobre todo en asuntos que tengan que ver con la ansiedad. Y para cerrar quiero compartirte un texto muy importante, siempre de este libro, El poder de la esperanza. En la página 14, pensamientos positivos acerca del porvenir. El futuro se puede moldear. De modo que tu actitud presente afecta tus éxitos de mañana. Pensar confiadamente y albergar esperanzas incrementará tu probabilidad de un futuro más feliz. Y si hay algo negativo que pudiera ocurrir, trata de preverlo con tiempo a fin de que la angustia no te abrume. Dios promete en Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida, como lo es para nosotros. Gracias por habernos acompañado en este segmento. Hasta una próxima. Línea de Tiempo. Libro del Año. Libro del Año.